Buenos días señores, ya hoy es 5 de marzo del 2022, aquí me encuentro en frontera, ya aquí ustedes ven las gandolas y si ven los carros, las placas son amarillas, de las cuales es la placa de aquí de los carros colombianos y bueno, aquí ustedes ven, estos son carros que están haciendo cola de este lado de Colombia, de este lado de Colombia para dirigirse a la ciudad o al país de Venezuela aquí me encuentro desde la ciudad de Paraguachón, ya Colombia, aquí estoy de este lado haciendo una carga de comida para llevar esta comida a Venezuela y ustedes se dan cuenta como es el movimiento acá, veanse la placa de los carros de acá de Colombia que es amarilla como ven acá, es diferente, ahí dice Puerto Colombia y bueno, este es el movimiento que se ve aquí señores ahorita me dirijo hacia el parqueadero, aquí donde yo tengo la tractomula y entonces, pues nos queda hacia el fondo, de aquí tengo que apagar el teléfono porque hay unos señores que son mecateros y hay que apagar para cruzar hasta allá, luego estaré grabando, llegando al parqueadero